El 11 de abril del año 2002 El 11 de abril del año 2002 creo que ha sido el día más feliz de los últimos veintitantos años de Venezuela El 11 en sí, a pesar de lo terrible de lo vivido en el día Fue el día más feliz porque en ese momento tuvimos la realidad del hecho de que Chávez había sido extraído del pueblo Es muy importante ubicarnos en el tiempo 11 de abril del año 2002 Hace 19 años, 2002 El chavismo estaba en el poder desde 1999 El proceso constituyente que había destrozado y acabado el Estado de Derecho de Venezuela Fue en ese año de 1999 Ya durante ese proceso, hasta el año 2002 Ya no solo había habido el proceso constituyente El cual era una verdadera aberración Y dio como resultado el librito ridículo este que llaman Constitución y tanto defienden Sino que también ya habíamos vivido varios asuntos adicionales A pesar del proceso de la constituyente Ya Chávez había realizado dos leyes habilitantes Ya el Congreso, donde la oposición tenía mucha vida Ya había facilitado las posibilidades de dos leyes habilitantes Ya Chávez iba en su tercera o cuarta reforma del sistema judicial de Venezuela En ese periodo Ya había una comisión constante para la reforma En ese mismo periodo llevábamos ese espacio Y ya estaba muy claro que Chávez buscaba destruir a Venezuela Tan claro estaba que ya había una serie de protestas Que ya habían dejado víctimas Ya habían víctimas en la calle Ese mismo año, el 23 de enero de ese año Se conmemora algo que no se debería conmemorar Que fue el fin de la dictadura del general Marco Pérez Jiménez Para dar el espacio a la pseudo democracia Y el 23 de enero de ese año, del 2002 Hubo una gran movilización en Caracas En Caracas hubo una movilización extraordinaria de gente Que puso a miles y miles de personas en la calle Le quedó claro que el músculo nacional no le pertenecía al chavismo El músculo nacional era calificado con una gran etiqueta Que nos engloba aún a muchos Que es el anti-chavismo Una gran etiqueta, enorme Que no por ende endosa hacia la mud O frente amplio o alguna de esas estupideces Y tampoco nos separa de los que similitan en esas fantasías El anti-chavismo, que es un espacio bastante grande Y es quizá el primer sentimiento político que existe en Venezuela Desde el mismo inicio de todo este proceso Entonces, en ese momento Esa voluntad opositora real del país Fue de inmediato conducida a través de las estructuras políticas tradicionales Con distintas maquinarias que podían hacerlo Llegarle bien a la población Y teniendo el uso y la fuerza del megáfono de los medios de comunicación Entonces, junto con eso, Chávez estaba avanzando en la destrucción De la junta directiva de PDVSA para poder tomarla Y hacer lo que iba a hacer Pues destruirla y con ella destruir el motor de lo que es Venezuela Y darle paso a esta realidad En ese mismo momento, ya llegando a abril Chávez hace aquello que era Ese despido como un pito Fue despidiendo a la gente de la directiva de PDVSA Para que momento una asociación civil que estaban haciendo que se llamaba Gente de Petróleo Ya se había activado a nivel nacional Y había impulsado también junto con las estructuras políticas del país Un espacio de protesta claro y definido Que buscaba ponerle fin al proceso chavista Dentro de ese mismo proceso, por otro lado Dentro del área militar Por supuesto ya hay un calor real Ya entienden que Chávez es un problema que debe ser extraído del poder Que hay que ponerle freno Y la estructura política busca de alguna manera Condicionar la acción de Chávez El gran temor de la estructura política Es que todo hay que hacerlo dentro del marco del librito ridículo Cuidando el hilo constitucional Y manteniendo el espacio de que el parlamento prevalezca Y eso es una serie de puntos que vamos a tocar ahorita Para poder entender El problema de la interpretación de lo sucedido del 11 de abril Bueno, llegamos al 11 de abril Chávez genera la crisis Como él mismo lo confiesa después en un discurso en julio Él genera la crisis ¿Por qué la genera? Él adelanta los relojes Él genera la crisis en abril Estando consciente de que el área militar todavía no estaba verticalmente en su contra Él genera la crisis en abril Estando consciente de que las estructuras de comunicación necesarias internacionalmente no estaban dadas Y estando consciente de que no había una estructura de liderazgo realmente sólido Dentro del espacio de la oposición Que es un proceso natural cuando la gente piensa en esas estupideces de juntas de gobierno O cosas de esas Lo cual es sinónimo de debilidad Si el planteamiento original hubiese sido bajo un liderazgo único El cual atiende a un consejo Es una cosa que hubiese quizá dado un espacio real para su avance Pero se pensaban en estupideces de esas como una junta de cosas de esas Que eso es sinónimo de debilidad Es muy importante dejarlo claro y repetirlo una y otra vez Entonces, el 11 de abril ya después Es un día donde ya venimos de una serie de protestas Muy grandes a nivel nacional Marcha y marcha y marcha Y toda clase de efectos constantes que estaban invitando a la población A salir y a identificarse bajo una idea Bajo una frase Chávez vete ya El objetivo estaba claro Era poner fin a la locura Que significaba el chavismo en Venezuela Chávez vete ya Eso hizo que el mismo 11 de abril Un millón de personas tan solo en Caracas Saliesen a la calle Y se dispusiesen a marchar La invitación era a una zona que le habían autodenominado Plaza de la Meritocracia Que es una zona en Chuao Una zona en el este de Caracas Donde allí ya se habían realizado muchas concentraciones Todas referentes en el marco de PDVSA En esa lucha de gente de PDVSA Hacia allá iba la invitación Una gran marcha que saliese desde el Parque del Este En el este de Caracas Y se dirigiese hacia allá Que colmara la autopista Francisco Fajardo Y llegase hasta ahí Lo cierto es que No había terminado de amanecer Y ya la gente estaba en la calle Ya había simplemente un río increíble de gente Que ya cubría ese espacio De la autopista Francisco Fajardo Desde la Plaza de la Meritocracia A Parque del Este Y muchísimo, muchísimo más allá Este El furor de la gente era increíble La gente tenía claro Que el objetivo era ponerle fin al Chaví Tan claro era ese objetivo Que mucho antes de que se oyese Desde la tarima de la Plaza de Meritocracia Cualquier llamado hacia Miraflores O cualquier cosa Vamos a Miraflores Ya éramos muchos los que habíamos avanzado en ese sentido Muchos ya estábamos dando pasos firmes en esa dirección Tomando la autopista hacia el oeste Hacia el centro del pueblo Hay un artículo Que escribí ya hace Hace nueve años Escribí cuando se cumplieron Se conmemoraron los diez años De noce de abril Que se llama Hace una década Marché conscientemente En mi timeline Lo voy a anexar Junto con la entrevista Es un artículo Donde narro La experiencia personal De lo que me tocó vivir Y ese sentir Y Y El sentir General de la población Que estaba imbuida En eso Sabes Vete ya Estaba tan claro En abril del año 2002 Que había que poner fin Al chavismo Que eso sacó Un millón de personas Consciente De que tenía un criminal En Miraflores Y como recibió Ese criminal Con plomo Ese criminal Por supuesto Recibió a una población Desarmada Con plomo Porque eso es lo que Hacen los criminales Había gente Que estaba esperando Que Chávez De una manera humilde Hice un paso Para renunciar Nada de eso Iba a funcionar Entonces Dentro del otro lado Como estamos Repitiendo Chávez había acelerado Del reloj Entonces las cosas No estaban totalmente Cuadradas Para poder hacer Lo correcto En este tipo De situaciones Y Por un lado Hubo una serie De acciones militares Bastantes incompletas Que Generaron El efecto Necesario Este Bloqueos En ciertos estados Bloqueos De la estructura De Principal fuerte militar De Caracas De Fuerticuna De las entradas Este Y una serie De acciones Mientras eso Iba sucediendo La estructura política Que no se encontraba En la marcha Estaba empezando A planificar Cómo poder Entrar de cuajo En el hecho De Quien se queda Con el Con el poder En Venezuela Si se lograba Salir de Chávez El pánico Estaba desatado Chávez ya tenía Una serie de planes Para ejecutar Hacia su defensa Este La gente Llegaba y llegaba Por olas Hacia el centro De Caracas Este La misma Estaba siendo atacada Y en ese marco De esa increíble bendición Que yo siempre califico Que lo que vive Venezuela Este Contabilizados Para ese día Hubo 19 víctimas Una cosa increíble Cuando uno simplemente Recuerda La lluvia de balas Que decía Cuando uno recuerda A el comunista José Vicente Arangel Dándole instrucciones A aquel momento Alcalde del municipio Libertador Que dijera en televisión Era la gente Que baje con palos Piedras y cuchillos Que eso los caga Palabras del vicepresidente Aquí en todos Se dice Este Y esa fue la instrucción Que generó En aquel momento También veíamos Toda clase De llamados De todas acciones Por parte del gobierno Hacia que sus colectivos Hacia que sus fieles Saliesen a la calle En actitudes amenazantes Hacia la gente Que marchaba Repito A pecho de gira Al llegar al centro De Caracas La balacera Fue mucho más fuerte Al llegar a la zona Cercana a Miraflores Y ese día Quedó con ese título Con uno de los títulos Que era La masacre del silencio La zona Esta en cuestión Se llama el silencio Donde estaba muy cerca El palacio de Miraflores Y vuelvo al punto La increíble bendición Porque decir que Nada más hubo 19 víctimas Con francotiradores Puestos por el gobierno En puntos claros Total y absolutamente Identificados Detendrían negar Esa realidad Hoy en día Es realmente absurdo Este Con bandas armadas Los conocidos pistoleros En distintas partes Cada una de esas realidades La vivimos el 11 de abril Esos hechos Están más que documentados Y forman parte De De otro documento Que hemos hablado Y hemos hecho referencia Más de una vez Que es Que Chávez fue El primer presidente En ejercicio Este Acusado de crímenes De lesa humanidad Ante el estatuto De Roma Tenemos noción De eso Y eso en el año 2002 La acusación contra Chávez Fue en el año 2004 Fue en el año 2020 Entonces El 11 de abril Se va desarrollando Y Chávez En su pánico De ese día Generó unas acciones Militares Que estaban Aparte de las acciones Paramilitares Que eran los francotiradores Los pistoleros Y todas estas estructuras Chávez tenía una estructura Militar De una cadena de mando Que se rompió No funcionó Tan no funcionó Que Chávez obligó En aquel momento Al que era Inspector General De la Fuerza Armada Este Porque en aquel momento Perdón En aquel momento José Vicente No era vicepresidente Del país En aquel momento José Vicente Fungía como Ministro De la Defensa Y como no era aceptado Por ciertas ramas Del Ministerio de la Defensa El Inspector General De la Fuerza Armada Con un cuerpo Mayor Una mayor presencia Chávez olvidó Obligó al alto mando Y al Inspector General De la Fuerza Armada Lucas Rincón Romero A que hablase En televisión Mientras hablaba Por televisión Lucas Rincón Romero Hablaba con un celular En la mano Para que Chávez Se diese cuenta De que era en vivo Imagínense El estado de pánico Que había en ese momento Y Lucas Rincón Hace un llamado Diciéndole en ese momento Chávez Que ya el país Que ellos estaban Con el presidente El asunto es que Se desarrollan Los hechos de la noche Hechos muy claros Y evidentes en la calle Mientras se están desarrollando Otros hechos En fuertes En el área militar Dentro del área militar Se queda claro Que es insostenible El gobierno de Chávez Ante el acto criminal Que había sucedido Este Y se decide Que hay que exigirle La renuncia a Chávez Sale Lucas Rincón Por televisión Y es otro video Memorable Donde En un espectáculo Vergonzoso El mismo Dice una serie De penejadas Pero deja claro Que se le solicitó La renuncia a Chávez La cual aceptó En palabras De el inspector general De la fuerza armada Para ese entonces Chávez acepta su renuncia Y Chávez Y Chávez es Y va a buscar Chávez lo recoge En aquel momento Uno de sus Fieles Dentro de la estructura Que él mismo Había generado De defensa Uno de los generales Que rompió Esa estructura De defensa Que fue el general Rosendo Lo recoge Justo con Un hombre Que había sido Ministro De defensa De aquel entonces El general Hurtado Súper Van y Lo recogen Y lo llevan A Miraflores En Miraflores Hay una serie De sucesión De hechos Los cuales Tienen distintas versiones Y estaba la discusión De si se mandaba Chávez a Cuba Chávez que si pedía Siete millones de dólares Que si no firmaba La carta de renuncia Que si se la iba a firmar Que no se le da falta Si no era Y una gran cantidad De decisiones Todas erróneas ¿Por qué Todas Y cada una De esas decisiones Fueron erróneas? Porque Usted estaba En un proceso Porque hoy Lo vive igual Usted estaba En un proceso Para la imposición De una tiranía comunista Usted estaba En un proceso Que no había Otra manera De tratarlo Que con Un golpe de estado Es decir Con todas las palabras Que hay un golpe de estado Pero aquí los genios De la estructura política Convencieron a la estructura militar Que lo que había Era un vacío Vamos a ser creativos Y no vamos a dar Un golpe de estado Oh saco santo Y lo constitucional Hay que respetarlo Y vamos a ponernos creativos Y vamos a inventar La figura del vacío De poder Chávez renunció Y Chávez obligó A Diosdado Cabello Que era el vicepresidente De aquel entonces A que renunciara también Y ahí viene Uno de los más grandes problemas Que es lo que genera Toda una serie de visiones Sobre el entendimiento De que pasó El 11, 12 y 13 de abril Más allá de las versiones Más allá de las versiones Que tenga la gente En su cabeza Porque le dijo el cuñado Le dijo el primo Fue partícipe Cualquier otra cosa Hay una serie de puntos Que son fundamentales De entender No se puede ser creativo Frente a la realidad La realidad es que No importa Como usted ponga Un régimen de izquierda Siempre va a ser Un golpe de estado Bien sea porque El congreso Haga una solicitud Al máximo tribunal De justicia Para que este invoque A la fuerza armada Para que accione Lo que sucedió en Chile Y por eso Pinochet actuó Y por eso las fuerzas armadas Actuaron Bien sea Lo que sucedió En Honduras Cuando el congreso Deja clara La decisión De que se estaba Violando la constitución En el futuro Por la voluntad De Zelaya De querer relanzarse Ir en contra Las cápsulas pétreas De la constitución De Honduras Para aquel entonces Y se deja claro esto Haya llamada A la fuerza armada Y la fuerza armada Va y por eso Se la haya Lo quita del poder Eso también fue considerado Un golpe de estado No importa la ley No importa lo que se le hizo A lo que se hizo Con Dilma Que ahora a Dilma Le están volviendo A lavar la cara Igual que a Lula Cuando Lila Se somete a un impeachment La someten a un impeachment Y la sacan Del poder Por criminal corrupta Entonces Por supuesto Para la izquierda Del mundo A Dilma Le dieron un golpe de estado Entonces no importa Cómo se haga No es tiempo Para la creatividad Cuando usted depone Un régimen de izquierda Entonces Es un ABC Constante Histórico Siempre va a ser calificado Como golpe de estado Entonces Como siempre repito En cada una de estas cosas Si usted va a dar Un golpe de estado De lo bien Porque igualito Lo van a calificar De golpe de estado Y la importancia Al mismo hecho Del golpe de estado Brinda la posibilidad Del establecimiento De un gobierno de fuerza Entendiendo que Es un gobierno de fuerza Una dictadura Punto El resto Es otra pendejada Cree que hay que ponerle Que ese marco De la ley No, eso es mentira Porque usted no va a poder Trabajar con un congreso Que parte de los principios De los socios Y tanto Vamos a eso Para poderlo comprender El saboteo El saboteo principal Que recibió La instauración Del gobierno De Carmona Están Para aquel momento Fue uno No creer En la necesidad De imponer una dictadura Gran error Fue dos Creer que se necesitan Hacer las cosas Por decreto Gran pendejada Tres Creer Que no te va a traicionar La clase política Cuatro No entender Que lo primero Que tenías que buscar Era la verticalidad Real del ejército Entender de verdad Quienes eran Los hombres fuertes Para poder darles El cargo necesario Y donde estaban Los que te iban a poner A las fuerzas armadas En tu contra Para poderlos bloquear De inmediato Eso no se entendió Todo el mundo estaba De fiesta Todo el mundo dijo Mira un vacío de poder Que cosa tan maravillosa Ay mira Si Chávez se fue Muerto el perro Se acabó la rabia Matamos la culebra Por la cabeza Y no entienden Que es un proceso revolucionario No entienden Los años de dedicación De infiltración de la fuerza armada No entienden La penetración cubana Dentro del área De la fuerza armada No entienden Cómo funcionan Los distintos mecanismos De aquel entonces Para tener el control De ciertos aparatos No entienden La voluntad Y la capacidad Traicionera Contra el país De aquellas ratas Que estaban todas Alrededor de Chávez En aquel entonces Por supuesto Entonces se permitieron Sopo 200 Sopo 200 errores Y descuidos salvajes Entre esos descuidos Estaba Duel Que ofreció De acuerdo a los entendidos Sacar A sus paracaidistas De la calle Que le echaran plomo A la gente Si no le traían A su compadre Al poder Entonces 12 y 13 de octubre Entonces Dentro de esas realidades En el entendimiento Del problema de hoy De que Carmona Cerró la Asamblea Nacional Que Carmona Cerró el Tribunal Supremo De Justicia Que Carmona Cerró la Fiscalía Y todo eso Lo pudimos Cualquier persona Cuando se daba el frente Y entendía la necesidad De hacer cada una De esas acciones En aquel entonces Es muy importante Que eso fue La gente Ahora se da golpes de pecho Que horrible Lo que estaba haciendo Carmona Inconstitucional Bueno Aparte de los pendejos Que nada más se basan En el librito ridículo Como dogma de fe Es importante recordar La defensa De hilo constitucional Si Chávez salía El que se cargaba De la presidencia Del país Era Diosdado Cabello Por supuesto Diosdado Cabello Según la tecid El vacío del poder Chávez había renunciado Y había hecho Le había solicitado La renuncia A su vicepresidente El vicepresidente en Venezuela Es un cargo De libre nombramiento Y remoción Entonces Chávez podía nombrar Ahí al que le diera la gana Entonces Simplemente le solicitó La renuncia Y no nombró a nadie De acuerdo a ese esquema De la constitución Y manteniendo el hilo Constitucional Y la importancia De un parlamento Parlamento Donde figuraban ratas Asquerosas Como el actual Presidente de la república Y su primera dama Nicolás Maduro Y Silvio Flores O el resto De sus compadres Y camaradas Julio Borges Ramos Alú La gente que desprecia Todo el país Pero lo convencieron Que había que defender La institucionalidad De ese parlamento Entonces De acuerdo al hilo Constitucional Le tocaba la presidencia De la república Al ya fallecido William Lara Una rata más El chavismo Si William Lara No hubiese podido tomar El poder En aquel momento Se genera un gran vacío De poder Que hubiese generado La necesidad De que el TSJ Tomase el timón Entonces El presidente del TSJ Para aquel entonces Era El hoy embajador En algún lado Iván Rincón Urdaneta Si el país Pensara un solo segundo En repasar esa realidad Al hilo constitucional Piense Un solo momento En cuántas veces Le hicieron a usted Arrepentirse De haber aplaudido El hecho correcto De poner fin A toda esa desgracia Porque a usted Lo engañaron Lo manipularon Lo usaron Se rieron de usted De su voluntad Del hecho correcto De poner fin A toda la estructura Que estaba aplastando De eso Porque es muy importante Que se entiende La estructura comunista Que estaba instaurada Desde el proceso revolucionario Desde el hecho De la izquierda carnívora En el poder No dista nada De la estructura De izquierda vegetariana Que hizo que usted Se sintiese mal Por haber hecho lo correcto Que hace que usted crea Que el librito ridículo Este es dogma de fe Que hace que usted crea Que hay que cuidar Por un hilo constitucional Hilo constitucional En los tiempos de hoy Nos indicaría Que la presidenta Sería Delsi Que de acuerdo Al hecho De que hoy existe Una asamblea nacional Nueva El presidente Si Delsi no pudiese Sería su hermanito Jorge Rodríguez Y si Jorge Rodríguez No pudiese Le tocaría Al presidente Del tribunal supremo Al moreno Michael Entonces Dentro de todo Ese marco de estupideces Y refrendando La estructura Del librito ridículo Nos encontramos Con el hecho De que se volvieron A inventar el cuento Del vacío de poder Este Y decimos cuento Porque la realidad Del poder Es quien la ejerce Y nombraron Al presidente Del parlamento Agüedo Del parlamento Del 2019 Que también fue otra cosa Como hemos explicado Más de una vez Sacada de un sombrero Entonces hay algo Importante a rescatar Sobre el hecho Del 11 de abril Es que hoy Cuando alguien Le han hecho Entender Lo contrario De la única Acción real Que puso fin A la estructura Chavista en el poder Que no fue otra cosa Que el pueblo En la calle Y una acción militar Que los retirase Del poder Fórmula clásica Mágica Y siempre funcional Este La misma funciona Cuando se tiene claro Que es El país Y nuestro país Está dominado Por una casta Política Realmente Que salió a quitarle El banquito político A la posibilidad De la instauración De un gobierno De fuerza Tan increíblemente Necesario Para aquel entonces Porque quien quiera Pretender jugar En aquel entonces Estamos hablando De 2002 Jugar a la democracia Ese fue el resultado Imagínenselo hoy Entonces El resultado es que Volvieron a traer a Chávez Trajeron a Chávez Con todas las cochinadas Más de por medio Donde todo el mundo Miró para otro lado Donde todo el mundo Hizo todo lo incorrecto Porque Porque no se dio Un golpe de cajo ¿Por qué? Porque no se instauró En un habitado Entonces ¿Cómo hizo? ¿Dónde estuvieron los errores? Creer que este país La estructura política Quiere algo positivo Para Venezuela Pues no No la quiere No quiere absolutamente Otra cosa Que no sea socialista Ya sea por el ejercicio Frontal Por izquierda carnívora Imponiendo la tiranía Comunista O con la oportunidad De ellos De seguir robando Otro rapido Para volver a entregar El mando En un proceso De alternabilidad democrática A la izquierda carnívora Esa es la realidad Y entonces Traer y recordar La realidad Del hecho Del 11 de abril El fondo Lo que importa De lo sucedido Es algo fundamental Para que la gente entienda Dónde está la vía Para poder recuperar A Venezuela Y que hay que dejar atrás A todo lo que nos tiene aquí Y no ha Bien Ahí Ahí